Tan solo con una mirada, un gesto de cariño o un abrazo al camión que transporta a los animales, los activistas de The Safe Movement, el movimiento de salvar en español, pretenden transmitirle un poco de tranquilidad y afecto a las vacas y toros que minutos más tarde se enfrentarán a la muerte. Las activistas se posan a las puertas de los mataderos, en este caso de Bolivia, para brindarles un poco de cariño antes de su destino fatal. Nevenka Potonnik, una de las activistas que llegó de Argentina para realizar una serie de vigilias en mataderos, nos cuenta. Darles como el único gesto de amor que van a tener y van a recibir en su vida, ya que son animales que siempre se los considera productos. Entonces, estar con ellos, generar un vínculo y ser como la única persona que los va a tratar como un ser sintiente y no como una cosa o un producto para consumir. The Safe Movement es una red internacional que nació en Toronto, Canadá, presente en al menos 60 países del mundo que también defienden el veganismo, no consumir productos de origen animal y promueven el activismo pacífico, basado en el amor y el respeto a todos los seres vivos. En esta oportunidad, un puñado de activistas se reunieron en la puerta del matadero municipal de La Paz en espera de los camiones que trasladaban a estos animales. Maureen Lómez, organizadora regional de Argentina del Movimiento, fue una de ellas. Bueno, el acercamiento es totalmente pacífico. Intentamos que frene el camionero solamente para pedirle dos minutos y contarle que queremos ver a los animales. Nuestra intención también no es retrasar su trabajo ni que se sientan juzgados por lo que están haciendo. Las activistas salvaron al menos 10 animales que van a una especie de santuarios naturales para que puedan vivir en libertad y sin el riesgo de ser llevados nuevamente al matadero. Lómez contó además que lograron salvar terneros, pollos y corderos en vigilias realizadas en Argentina, España y Costa Rica.